Tapas con huevos de codorniz, tomate y jamón. Ingredientes. Huevos de codorniz, tomates maduros, jamón, pan, sal y pimentón de la vera. Cortamos las rebanadas de pan y las tostamos. Rallamos los tomates y añadimos un poco de sal. Pasamos la loncha de jamón por la sartén. Freímos los huevos de codorniz y montamos la tapa. Sobre el pan untamos el tomate, ponemos encima el jamón y encima de este un huevo de codorniz frito. Espolvoreamos con un poco de pimentón de la vera. También lo podemos hacer sobre una cuchara. Ponemos tomate rallado, un poco de jamón cruyente y por último abrimos el huevo y lo ponemos encima. Metemos las cucharas en el microondas unos segundos para cuajar el huevo. ¡Buen provecho!